Espero que les guste Saludos a Cachino Leo Ya no pienso en ti Cuando no amo Ya no lloro Como ayer Ya me convencí De que hace tiempo Mucho tiempo Te perdí Ya me resigné Ya no contó Con el apoyo de tu amor Ya me acostumbré A no buscarte Cuando falta Un calor Ya no pienso en ti Al fin logré No estar pensando Siempre en ti Me enseñé a vivir